Levante Athletic Club, Sevilla Real Sociedad y Eibar Betis. Partidos Encuentros emocionantes en la liga. En la cobertura deportiva de hoy se destacan varios partidos interesantes en la liga española. El Levante recibe al Athletic Club, Sevilla juega contra la Real Sociedad y Eibar se enfrenta al Betis. Estos encuentros, que capturan la atención de los aficionados al fútbol español, prometen mucha emoción y dramatismo. El Levante y el Athletic Club comienzan la jornada con un duelo que es especialmente importante para el anfitrión. El equipo, que actualmente se encuentra en una posición crítica en la tabla, sabe lo crucial que son los tres puntos para la permanencia. Los jugadores del Levante se han preparado intensamente y han estado muy motivados en los últimos entrenamientos. El entrenador indicó que el equipo está bien preparado y que los jugadores tienen la confianza necesaria para ganar. En Sevilla, el partido contra la Real Sociedad también se espera con gran entusiasmo. Aquí se enfrentará una delantera fuerte a una defensa robusta. La Real Sociedad ha demostrado en los últimos partidos que puede acumular puntos de manera constante. Su objetivo de clasificarse para la Champions League ha motivado aún más a los jugadores. Un portavoz del club manifestó que quieren entrar al partido con plena concentración para continuar con los éxitos de las últimas semanas. Además, se informa que el equipo siente la presión de los próximos rivales, especialmente en lo que respecta a los partidos contra el Rayo Vallecano, que también se encuentran en la mitad superior de la tabla. El enfrentamiento entre Eibar y Betis será otro punto destacado de la jornada. El Eibar ha tenido algunas dificultades en las últimas semanas, mientras que el Betis ha mostrado una curva de forma positiva. Según un análisis, el partido será decisivo para el Eibar, ya que necesita puntuar en casa para no seguir cayendo en la zona de descenso. El entrenador del Eibar fue citado diciendo que se quiere apoyar en los aficionados locales, quienes podrían ser un factor clave para el éxito. La tensión en la liga es mayor que nunca. Equipos como la Real Sociedad y el Athletic Club luchan por las plazas europeas, mientras que otros como el Eibar y el Levante enfrentan un desafío existencial. El próximo capítulo de la competición promete ser inolvidable tanto para los jugadores como para los aficionados. Los partidos muestran la enorme competitividad de la liga y la necesidad de que cada club aproveche cada oportunidad, ya sea en la lucha por el ascenso o en la lucha por el descenso. Un analista de las ligas enfatizó que la constancia que muestran algunos equipos, como la Real Sociedad, es crucial para el éxito a largo plazo. En la actualidad, en tiempos de cambios rápidos y presión competitiva, es importante mantener la calma y permanecer enfocado incluso en las fases difíciles. Los partidos que se celebran hoy no solo son decisivos para la tabla, sino también para la psicología de los equipos. En resumen, se puede decir que los encuentros próximos están llenos de tensión y consideraciones estratégicas. Todas las miradas están puestas en estos partidos, y los aficionados sin duda seguirán cada minuto con pasión. Autora Anita Faque, lunes 19 de agosto de 24.